Música Navego por los mares de la vida Porque un grito volcánico me aguda Navegando en voz de tu figura O asfixiarme en las sombras de la noche O me espera a que llegue a mi olimpia Y con tus labios me limpia don Sergio Karen es mi barca toda ella Con apasionados besos en la quilla Karen es mi barca toda ella Con apasionados besos en la quilla Siento que quiero morir Porque en mis penas me enpeño Quiero morir siendo el dueño Del incierto por de mi Siento que quiero morir Porque en mis penas me enpeño Quiero morir siendo el dueño Del incierto por de mi Yo prenderte en mi aborida Un grito de llanto y dinero Para verte sonreír Quiero morir siendo el dueño Quiero morir siendo el dueño